Antes de empezar con este vídeo, quiero decirte que prestes atención a la instalación. Luego no me digas que no entendiste nada, de segundo quiero decirte que este tutorial sirve solo para los jugadores de cuenta de Facebook y BK, porque al descargar Free Fire desde la Play Store, al hacer clip en Toca para continuar se cierra, así que deberemos descargar Free Fire desde la tienda de Huawei, APK Gary, cualquier duda con todo el respeto me hablan en la caja de comentarios, ya sin más nada que decir comencemos. Antes de continuar quiero recordarte que esto no borrara tu Windows, y que los link y los créditos estarán en la descripción de este vídeo, también dejaré los requisitos mínimos y recomendados de este Phoenix OS de Asus. Lo primero que deben hacer es abrir el instalador de Remix OS, para seleccionar la letra de unidad la cual la mía es disco local C, y seleccionan bronce para seleccionar la ISO de Phoenix OS Asus. Buscan la ISO y la seleccionan, para luego hacer clip en aceptar. Acá seleccionan la menor capacidad que es de 8 GB, porque lo que vamos a hacer es eliminar ese archivo de 8 GB, para crear un archivo data compatible con Phoenix OS. Esperamos pacientemente, y cuando finalice le damos en OK o en finalizar o salir, pero por nada del mundo le den en reiniciar o deberán reintelar todo de cero. Vámonos para la carpeta de herramienta para la instalación. Abren lo que estoy abriendo en el vídeo, y este comando lo van a poner como yo. Presta mucha atención, vas a abrir la carpeta IMGTOL, la vas a mover donde se te haga más cómodo, en este caso a escritorio para mí. Van a dirigirse a la tecla SHIP más la tecla derecho, si tienen Windows Mini OS, y si tienen Windows... Si no tienen Windows Mini OS, colocan el CD que coloque aquí, más la ubicación específica, así como lo voy a hacer a continuación. Van a colocar la ubicación desde la C, los dos punticos, la barrita, y desde ahí hasta que lleguen a la carpeta IMGTOL, por eso lo hacen más cómodo en el escritorio, pues. Pero en este caso, como yo tengo Windows Mini OS, lo hago fácilmente desde allá. Así que bueno, lo hacen por la barra de ubicación, lo hacen fácil. Así que voy con el tronco. La tecla L la van a cambiar y ponen la letra C y lo demás lo dejan como esta, si quieren cambiar el almacenamiento a más de 6 GB, copian los números de peso de bits y lo pegan en el comando 1 donde estarán los pocos de números al final del comando 1, si no entiendes nada de eso simplemente, reemplaza la letra L por la letra C en el comando 1 y comando 2 y ya es cuestión de copiar y pegar así como se verá en todo el video. Ya una vez copien y peguen a CMD, hacen clip en la tecla Enter y automáticamente se abrirá una pestaña así como se arvio aquí. Ustedes deberán esperar entre 4 a 8 minutos a que esa pestaña se cierre sola y una vez se cierre copian el comando 2 a igual, cambian esa letra L a la letra C. Acá igualmente van a hacer como hicieron con el, con lo que viene siendo el otro comando, con el primer comando, que sería colocar la D, donde está la L la C. En este caso lo voy a hacer manualmente porque se me había olvidado cuando estaba grabando el video, aquí estoy rectificando para hacer el tutorial y lo hacen igualmente como lo estoy haciendo yo. Lo colocan, quitan la L, le colocan la C, le dan en la tecla Enter y esperan que pase el proceso para luego de que, bueno, que pase este proceso cierran CMD, cierran el blog de notas y lo que tienen que hacer a continuación sería dirigirse a la carpeta de Remix Ops porque, que se encuentra en discolocalcer, porque necesitamos eliminar un archivo que se llama UNITER DATA que es de 8GB eliminamos ese archivo que se llama UNITER DATA y nos va a quedar el archivo DATA le vamos a dar por eliminar y si en un caso se lleva papel de reciclaje lo eliminamos, quedan los altos archivos DATA ya después de esto, ya si podemos apagar y prender nuestra computadora normalmente y aquí si voy a enseñarles una grabación del sistema que estoy usando actualmente, en este caso, en este gran caso les voy a mostrar el sistema de Android pero, hay mucha gente que, pues sencillamente no cree que esto es una canaima es decir, dicen, no, esto es otra computadora ahorita les voy a mostrar como correr free feed déjenme primero mostrarles que si es mi computadora que si es una canaima lo que vamos a hacer es darle click aquí meternos a PSPP, el emulador de Playstation porque aquí nos muestra los recursos del sistema luego les voy a mostrar que efectivamente mi computadora tiene 2GB de RAM lo cual es 1.8 aquí como pueden ver y verificar un procesador Intel Celeretron miren la velocidad de bits bits de 2 núcleos uno por hilo de redes y tal aquí verifican que el procesador es el procesador déjenme hacer un mínimo cortecito para meterme a ajustes este y buscar memoria bueno, aquí mismo donde pueden previsualizar me meto a ajustes donde dice memoria y aquí se ve muy bien si bien, si se pone rectifica todo el consumo y memoria RAM y la memoria RAM dice memoria total 1.8 e igualmente sale en Windows 1.8 y la libre es 1.2 lo que el consumidor prefiere es menos de 1GB claramente y nos alcanza para jugar a estas gráficas ultras claramente no puedo grabar con gráficas ultras lo voy a grabar con esta y lo máximo ok así que voy a hacer el esfuerzo para grabar y mostrarles el video aquí mismo para que comprueben bueno, en este caso lo que voy a hacer es abrir prefiere pero en el link de la descripción les voy a dejar lo que viene siendo la tienda de APKGallery y un tutorial donde les muestra como crear una cuenta y pasar a la región Argentina o España de este caso para poder que nos aparezca el perfil por la tienda tenemos que cambiar de región y tener una cuenta bueno, en este caso ahí es donde lo tenemos que cargar por PlayStory se nos va a cerrar cuando le demos el toque para continuar acá he hecho cortes sencillamente porque quiero hacerlo más rápido posible esto la tengo a las gráficas ultras por eso la voy a bajar y me meteré en modo entrenamiento para pues no tengo teclado USB pero si tengo el mouse así que les voy a mostrar más o menos como grabar todo ya voy así que tengan la paciencia ahí y esperenme ahí porque voy a mostrarles todo para que puedan previsualizarlo así que chavales así que chavales vamos allá esto es una grabación que estoy haciendo por voz porque lo otro lo tengo pregrabado ahí así que bueno disculpen si lo pego un poco marido acuérdense que les estoy diciendo que no tengo el teclado USB solamente tengo el mouse y aparte estoy grabando y se siente medio raro el contador así que bueno ahí le damos va fluido pero siento que bueno que cuando guarde la grabación creo que va a ir lagueado por lo menos digo que un poquito no vamos a tener la grabación así que bueno si no 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 no